Luego de 72 años vuelve Toulouse-Lautrec a Bellas Artes con una magna exposición que reúne dibujos, fotografías, litografías y filmes pertenecientes a la colección del Museo de Arte de Nueva York que permiten apreciar la vida nocturna de París a finales del siglo XIX. La primera muestra, el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA, se divide en seis núcleos que evidencian la atracción que a más de 150 años del natalicio del artista galo sigue provocando en el público. Vamos a ver la exposición que está organizada en diferentes ejes temáticos que son bastante simples y muy evidentes, muy fáciles de comprender y cubren las distintas áreas de interés en las que trabajaba Toulouse-Lautrec. Van a ver, por ejemplo, representados los cafés, van a ver también a sus amigos, los círculos creativos que él frecuentaba, van a encontrar otro tipo de trabajo, como por ejemplo algunas de las portadas que él aportó para revistas y algunas críticas literarias. La exposición, que estará abierta al público a partir de este viernes 12 de agosto, muestra cómo el aristócrata y dibujante nacido en 1864 retrató el ambiente bohemio de la Francia del siglo XIX. Pocas veces se encuentra uno con momentos en la historia tan icónicos como lo fue la Belle Époque en París. Y yo creo que el mejor representante, uno de los representantes más importantes de la Belle Époque es Henri de Toulouse-Lautrec. Yo espero que ustedes, al recorrer la exposición y poderla ver, se sientan sumergidos justamente en ese mundo y que puedan entender y comprenderlo y que vean cuán vívido puede ser el sentimiento que les va a reflejar su obra. El París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA, estará abierto hasta el 27 de noviembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. Gracias.